Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 0, Juventus 3 El partido, como habéis visto, pues empezó la Juve apretando y el Barça dormido y el árbitro pues ha regalado un penalti a la Juventus Un claro regalo, no sé de dónde lo sacó el penalti no sé si el árbitro es fan de Cristiano o del Madrid pero es que no tengo otra explicación para pitar ese penalti Dicho esto, no culpo al árbitro de la derrota Ojo, este Barça está de pena Este Barça no está trabajado Ronald Koeman le está quedando grandísimo el Barcelona Le está quedando grandísimo Y si sumamos a todo esto, que el Barça no tiene defensas No, es que no tiene defensas El Barça no tiene centrales El Barça no tiene centrales Lenglet no tiene nivel para estar en el Barça No tiene nivel El chaval Araujo hoy, pues ha jugado bien pero no basta con uno Un chaval de 19 años Y luego pues Griezmann Griezmann está claro y es información Ojo, no es opinión Griezmann con el nuevo presidente está fuera Griezmann va a ser traspasado Es información Y también, referente al nuevo presidente Debe plantear seriamente Si el nuevo Barça Se debe basar en Messi o no Porque es una pregunta muy seria ¿Debe el nuevo presidente poner como base de la revolución a Messi o no? Yo sinceramente creo que no Creo que ya ha llegado la hora de que Messi se vaya a otro club con una gran despedida y por qué no en el futuro que sea que sea parte del club Pero sinceramente no creo que Messi debe continuar en el Barcelona Por muchísimas razones que son largas de contar Total, este Barça está roto Este Barça no tiene solución al menos que venga un nuevo presidente Pero ya la solución va a ser en verano Porque ahora mismo en enero con una semana con muchos puedes fichar un central Y con el fichaje del central no te va a solucionar nada Se debe cambiar el entrenador Se debe echar a muchos jugadores como Lenglet como Trincau como Griezmann Griezmann lo van a vender seguro Y estamos en momentos pues difíciles Vienen, ojo Vienen malos momentos y momentos muy duros para el barcelonismo general Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Pase lo que pase y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo